Empezamos. Esta tarde estamos aquí para ver el Sistema Londres, una segunda entrega. En la primera entrega que vimos, que se partió en diferentes capítulos, vimos las claves del Sistema Londres, estas 14 claves que están en la pantalla, ¿no? Hablamos de que era un sistema igual que el sistema Cole, pero con un alfil F4, fuera de la cadena de peones. El punto número 2 es importante, ¿no? Lo jugamos siempre solo si se juega Caio F6 y D5 en las dos primeras jugadas. Cualquier otra cosa que no sea esas dos jugadas como 1 y 2 o como 2 y 1, da igual. Enseguida vamos a ser propensos a intentar ver si jugamos cualquier otra cosa, ¿no? Porque la verdad es que uno de los errores más comunes es intentar jugar el Sistema Londres para todo y es por lo que a veces uno pierde, ¿no? Así que si, por ejemplo, jugamos la India del Rey, pues jugaremos un ataque 150. Si nos juegan el D5 en diferido, jugaremos un ataque Yobaba. El Sistema Londres se basa también en una pirámide de peones, C3, D4 y E3, un plan de ataque que es por el ala de Rey normalmente, pero no siempre, porque si, por ejemplo, es un Londres simétrico que ya vimos, pues se ataca por el flanco de dama. Las casillas clave hemos dicho que eran sobre todo la casilla E5 y que C3, por supuesto, protegía B4. Todo eso lo estuvimos viendo en sesiones anteriores, igual que evitar la H3 o incluso no tenerle miedo a la jugada a caballo H5, ¿no? De la misma manera también hemos hablado de que el Sistema Londres, una de sus virtudes es que tiene dos alfiles buenos, ¿no? Intenta eso, ¿no? Conseguir dos alfiles buenos. Es un sistema muy sólido, muy rocoso, pero que además propone un ataque y por eso es tan, pues, popular, porque es fácil de jugar y porque a la vez es una defensa y un ataque. Y bueno, pues había una serie de binomios, ¿no? De acción-reacción. Si nos juegan C5 normalmente querremos jugar C3. Contra alfiles 7 normalmente querremos jugar alfil D3. Y contra alfil F5, que es el sistema simétrico, normalmente nuestra reacción será con C4. También hablamos de poder transponer a un muro de piedra, el típico muro de piedra que se hace en otras aperturas, en el que además nosotros no estamos pagando el peaje de tener un alfil de casillas negras malo, porque lo hemos sacado. Con lo cual todo eso era un poquito el resumen de lo que teníamos hasta ahora. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta segunda entrega? En esta segunda entrega vamos a ver cosas algo diferentes, que vamos a ampliar, por supuesto. Por ejemplo, dejadme que os lo explique. En primer lugar, hay más claves. La primera clave que yo quiero añadir hoy es que quiero repetir, recalcar, que no se trata de una apertura al uso. Se trata de un sistema y como tal, pues se necesita montar un esquema. El esquema de peones es muy específico y el esquema de las piezas van en determinados sitios. Y además el orden es muy importante. No se puede jugar con todo, eso es muy importante también. Y hay cosas que siempre hay que atender. Como por ejemplo, pase lo que pase, en el 99% de los casos, por si acaso hay un 1% que no, pero en el 99% de los casos querremos jugar E3 antes que C3. Siempre que tengamos que defender nuestro peón de D4, lo defenderemos primero con E3 y en todo caso después con C3 y no al revés. El punto débil, el punto débil del sistema Londres, lo tenemos que saber y evidentemente el contrincante lo sabe. El punto débil del sistema Londres es la casilla B2. ¿Y por qué la casilla B2? Pues porque jugamos enseguida al alfil que está en C1 a F4, con lo cual después encima le ponemos peones por detrás, con lo cual no puede volver. Y el punto B2 es susceptible de ser atacado. Así que jugadas como Dama B6 se tienen que tratar aparte, son muy críticas. Luego hay una jugada que se tiene como la refutación del sistema Londres, que es la jugada C5, que querremos ver un poco más en profundidad. Y por último quisiera comentar que un sistema Londres, un sistema como tal, solo es ese sistema, solo se cumple, que es Londres, si pasan al menos tres cosas. Que el alfil está fuera de la cadena de peones, que cerramos la cadena de peones adecuadamente, como ya hemos dicho, con C3, D4 y E3. Y que además el caballo de B1 va a D2 y el alfil de F1 va a D3. A veces, de una forma muy específica, el alfil en vez de ir a D3 va a E2, pero eso son pequeñas... La primera, tal vez, sería la de que pasa con el alfil en D6. Vamos a ver entonces que con el alfil en D6 tenemos dos formas de atacar y queremos ver las dos. Y por eso eso nos lo hace muy interesante. Así que vamos a ver esas dos formas de atacar. La primera sería atacando con el caballo en el 5. Vamos a ver cómo sería. Jugaríamos D4, el negro juega al caballo F6, por ejemplo. Alfil F4, D5, ya estamos en lo que creemos que es el sistema Londres. E3, E6, caballo F3, por ejemplo. Alfil D6, caballo B2. Por ahora estamos haciendo todo lo correcto dentro de lo que es el Londres. Y, por ejemplo, aquí el negro nos puede jugar C5, a lo que nosotros respondemos caballo C6 del negro, perdón. En el momento en que nos juegan estas dos piezas sí que tenemos que retirar el alfil en G3. No es que nos importe que nos coman, pero sí que nos importa que nos coman en F4 porque allí nos generarían un peón aislado. No sé si es lo que os recordáis, pero en cambio en G3 no. Bueno, pues después de, por ejemplo, ese alfil G3, el negro se podría estar enrocando y nosotros acabaríamos haciendo alfil D3. Y con alfil D3 el negro tiene básicamente tres formas de responder aquí. En la otra entrega vimos solamente la torre N8, pero en realidad son tres. De hecho, puede poner la torre N8 o la dama N7, es decir, cargando sobre la columna E. O también puede jugar en B6. Si os fijáis, hemos puesto en amarillo tal vez las jugadas que no son tan fuertes. Se pueden jugar, son totalmente jugables. De hecho, torre 8 es muy jugable. Pero la fuerte es tal vez el peón en B6, ¿no? Vamos a ver cada una de ellas, ¿no? Bueno, pues jugando con torre E8 nosotros ya hemos dicho que vamos a iniciar el ataque con caballo 5. Es lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo el punto 8, el capítulo número 8 de aquí que tenéis en la lista. Bueno, pues entonces aquí colocaríamos el caballo N5. Esta es una forma ya de atacar. Y, bueno, pues el negro podría jugar, por ejemplo, dama C7. A lo que nosotros directamente, sintiendo la presión en el cogote del caballo, de esa dama, de ese alfil y de ese caballo en C6, jugamos F4. La idea es que si nos toman, tomamos D peón y echaremos al caballo que está protegiendo el enroque, el caballo que está en F6. Bueno, el negro puede jugar, por ejemplo, B6 ahora y no antes. Y nosotros jugaríamos directamente alfil H4 para cambiar ese alfil por el caballo de F6. Y, bueno, pues primero habría un cambio de peones y después seguramente el caballo saltaría. Esto, de alguna manera, es lo que hemos visto en entregas anteriores, con lo cual no vamos a proseguir porque más o menos esto lo he estado viendo. Y al final aquí, después de toda la presión, pues se consigue ganar un peón. Con lo cual, torre E8 no parece que sea la jugada adecuada. Bueno, pues si no es torre E8, vamos a ver entonces otra jugada que sería de dama E7. Si jugamos dama E7, entonces nosotros igualmente atacaríamos con caballo E5, pondríamos ese caballo ahí. Y el negro típicamente jugaría el caballo en D7 para atacar también con 3. Y nosotros aquí sí podríamos jugar caballo por D7. Y entonces el negro tiene dos formas de tomar, ¿no? La correcta es de dama. Lo que pasa es que, curiosamente, lo que más se juega es de alfil. Pero bueno, insisto, la correcta sería dama por D7 aquí. Nosotros jugaríamos peón por peón. Y alfil por peón. Y esto sería, pues, directamente el cómo se resuelven las fricciones del centro. Y ahora tendríamos, pues, un buen ataque, ¿no? El alfil que ataca en H7. Nosotros que jugaríamos, por ejemplo, el caballo en F3 y volvería otra vez a E5. La dama que entra en H5 directo. Y bueno, pues, todavía hay mucho que hacer. Y estamos en pleno desarrollo del ataque. Pero bueno, con muchas perspectivas. Pero lo que llama la atención, sobre todo en esta posición, volvamos a esta posición. Es que aquí lo que más se juega es alfil por caballo. Y si se juega alfil por caballo. Que ya, insisto, es lo que más juega la gente de nuestro elo. Acordaos siempre de que nosotros jugamos para prepararnos contra gente de nuestro elo. No contra Magnus Carlsen. Eso, por supuesto. Bueno, pues, la gente toma de alfil, ¿no? Y si toma de alfil, hay un pequeño truquito que os voy a enseñar enseguida, ¿no? En este caso, haríamos un alfil por alfil, dama por alfil, cambiaríamos el peón, el negro tomaría de dama. Y aquí tenemos el truquito, que hasta ahora ha sido obligado todo porque han sido cambios. Y aquí tenemos un truquito que es realmente difícil de ver hasta que lo vemos, ¿no? Y cuando lo vemos ya se nos acordará, lo nos acordaremos para siempre, ¿no? Pero este truquito es difícil de ver. Si queréis, podéis intentar pensar en este momento y darle duro. Yo, de todas formas, os lo voy a decir para que se os quede. Porque es el típico truco difícil de encontrar por uno mismo, pero fácil de recordar si te pasa en partida. Y bueno, el truco no es otro. Que la espectacular, bueno, como si fuera un presente griego aquí, ¿no? Alfil por H7, el rey quiere tomar. Dama H5 jaque. Y ahora, después de que el rey se va, en vez de ir a F3 con el caballo para ir a G5, cosa que le daría tiempo al negro a jugar la torre y largarse corriendo con el rey, jugamos la espectacular caballo E4. Con lo que no le damos tiempo al negro a quitarse de torre para salvar el mate. Así que le estamos tocando la dama y no puede tomar porque la dama está colgada y está clavado ese peón de D5. Así que, maravillosa jugada en la que después, pues bueno, tendría que jugar algo así. El negro está obligado para no perder ya mismo a jugar un G6 aquí. Y aquí simplemente jugaríamos caballo por dama, peón por dama y recuperaríamos la pieza que habíamos sacrificado. Quedándonos con peón de más y partida de más. Por supuesto, la posición es escandalosa. Ahora mismo estamos a una de hacerle un hack y comerle un segundo peón. Y como veréis, pues la partida no tiene ninguna complicación para ganarla. Con lo cual, fijaos qué truquito hay más tonto. Un truquito que hay que saber solo teniendo en cuenta eso. Que estábamos en esta posición. Una posición que, bueno, pues no tampoco parece nada. Que aquí es obligado comer de dama para que no venga ese truquito que está muy, muy escondido en la posición. Y que a partir de ahora, pues ya lo vais a conocer, ¿no? Alfil por d7 y ya lo demás os lo acabo de contar. Hacemos los cambios. Sigo haciendo cambios. Aquí no hay nada más que hacer. ¡Bum! Presente griego. Rey por dama jaque. El rey se va y ¡Bum! Caballo e4. Que por supuesto, si haces peón por caballo te cae la dama. Y si te vas con la dama, caballo g5 y el mate es inevitable. Con lo cual, pues muy interesante este truquito, ¿no? Bueno, pues vamos entonces a ver qué es lo que sucedería si realmente el negro en la posición en la que estamos, que es esta de aquí, no queremos perdernos con nadie. En vez de jugar la torre o la dama, juega realmente la buena, ¿no? Que es una que no vimos, ¿no? Que es directamente b6. B6 porque b6 es la que realmente es más sólida y más se juega aquí. Porque claro, el negro tiene un problema con el alfil en c8 y es que no puede salir muy bien, ¿no? Con lo cual con c6 pues intenta darle solución a ese problema. Y además de paso refuerza el peón que está en c5 por si las moscas, ¿no? Bueno, después de c6, nosotros que estamos viendo, estamos viendo el capítulo 8 en el que el ataque del sistema Londres lo basamos con el alfil en e5. ¿Y por qué? Con el alfil en e5 no, con el caballo en e5. ¿Y por qué estoy repitiendo todo eso? Pues porque hay otra forma de atacar que es jugando e4 muy al estilo cole y lo quiero enseñar. Así que realmente vamos a verlo, ¿no? Bueno, pues después de caballo e5, bueno, el negro juega alfil b7, que eso sería lo normal para ese 8 b6, para jugar el alfil en b7. Nosotros jugaríamos f4 y bueno, caballo e7 para ir liberando un poco el alfil y sobre todo porque este caballo quiere utilizarse para bloquear. Fijaos la potencia que tiene el alfil en e3 y aquí pues la jugada magistral es poder meter este caballo en f5. ¿Por qué? Porque con el caballo en f5, gran jugada del negro, se cumplen dos cosas, ¿no? Nos bloquean el alfil en e3 y nos están tocando la pera con el alfil en g3. Así que muy interesante. Bueno, nosotros por ejemplo jugamos dama f3, vamos al ataque con todo y entonces es cuando el caballo juega pues en f5. Muy bien jugado, la verdad. El alfil de e3 bloqueado y el alfil de g3 toqueteado. Nosotros no queremos dar un alfil por la cara y ahora mismo pues no nos interesa, pero es que además podríamos pensar, bueno, pero que nos lo coman porque nos abren la línea de torre ya. Pero es que fijaos que está el caballo en f5 y el otro caballo en f6, con lo cual quito el alfil, que tampoco hace falta que me lo coman. Y ahora ya veis, estáis oliendo lo que voy a hacer después, ¿no? Con blancas. ¿Qué haríais vosotros con blancas? Si es que nos lo ponen a huevo. ¡Ay, ay, ay! Bueno, pues imaginaos que el alfil del negro juega en e7 y nosotros ¿qué hacemos? ¡Kataprunchka! G4. Bueno, aquí hay que decir una cosa, ¿no? Esta jugada G4 se va de las manos. Se va, fijaos. ¡Ay, que se me va! ¡Ay, que se me va! ¡Ay, que se me va! ¡Ay, ay, ay! Se me va. Bueno, pues G4 se nos va de la mano y además es lo más divertido que se puede jugar en la posición. Pero ya os digo que el módulo no le gusta nada. Pero a nosotros nos importa tres cominos el módulo. Ya os lo digo así, ¿eh? El módulo aquí, esto de G4, no le acaba de gustar. El módulo dice, enrócate y salva a tu rey y estate a gusto y duerme con picolín. Que no, que yo quiero jugar al ataque, que es divertido el ataque del sistema Londres. Así que directamente jugamos G4 sin escuchar al módulo. ¿Qué es lo que puede pasar si me hacéis caso? Pues si me hacéis caso, lo que puede pasar es que os vais a divertir mucho y que solo si el negro juega como si fuera el módulo, como una máquina perfecta o era un 2600, lo que sea, pues os va a meter en problemas y vais a estar sufriendo la gota porque os lo va a parar todo, la verdad. Y no solamente os lo para todo, sino que encima cuando acaben todos los fuegos de artificio, pues quedará mejor el negro. Entonces, ¿cómo os estoy explicando esto? Pues muy sencillo, porque nosotros ahora vamos a proponer un ataque de la leche, nos lo vamos a pasar muy bien y si el negro lo juega perfecto todo, pues le diremos, eres un cheater, porque seguro que has mirado a la máquina. Cheater, pues no, o a lo mejor es alguien súper dotado que ha jugado muy bien, pero la verdad es que para defenderse hay que jugar muy bien. Lo que dice la máquina es que si el negro juega muy bien, se quedará mejor y que seguramente nos dará en el culito. Pero lo que digo yo es, para que pase eso, tiene que jugar súper bien y yo mientras tanto me he divertido. Con lo cual, que sepáis que en este punto de la vida, en vez de G4 os podéis enrocar y os podéis meter también en la cabeza, en la hierra, podéis hacer todo eso, pero aquí hemos venido a concursar y yo quiero concursar con G4. Así que ahí vamos con G4 y bueno, ¿qué es lo que podría pasar? Pues que el negro se va y entonces nosotros hacemos G5. Y el negro, pues ¿qué es lo que puede pasar? Pues que se vaya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si se va correctamente, como se ha ido esta vez el negro, que se ha ido con su caballo en D6, con el otro se ha puesto en E4, pues cada vez nos lo pondrá más difícil, ¿no? Y nosotros tenemos que jugar aquí, pues un dama E2 seguramente y bueno, pues aquí nos cambiará. Seguramente jugará caballo por D2 y nosotros pues aquí tenemos que ser hábiles y comer de caballo y así podemos... De rey, perdón, comer de rey y así podemos pasar la otra torre. Y bueno, pues el negro va a intentar seguir haciendo cosas para simplificar. Como por ejemplo, pues caballo C4 y aquí no queremos simplificar tanto, queremos preservar la vigilancia del punto F6 y nuestro caballo centralizado que es una maravilla, con lo cual pues tendríamos que jugar pues no sé, rey D1 o rey E1 y por eso se dice que pues el negro lo tiene todo más o menos controlado. Pues porque nos está estropeando la guitarra porque ha hecho perfectamente los cambios y lo ha hecho todo correctamente. Bueno, pues de vosotros depende el jugar más cañero o jugar en el roque cortito y ya está, ¿no? Esto es lo que os puedo comentar. De todas formas, yo no quiero proseguir con este ataque, sino que lo que quiero es enseñarnos el ataque con E4. Con lo cual, ahora os voy a enseñar qué es lo que pasa si en vez de atacar con el caballo en E5, que es lo que estábamos haciendo, vemos otra manera de atacar. Vamos a ver otra manera. Bueno, pues al principio sería lo mismo, ¿no? D4, caballo F6, alfil F4, D5, E3, E6, caballo F3, C5, pues C3, caballo C6, pues caballo BD2, alfil D6 tocándome, pues yo ahora como tiene el caballo y el alfil me tiro una para atrás, cambia a mí si quieres, que así me abres la torre atacando tu posible enroque. El negro prefiere enrocarse, juego alfil D3 y ahora pues vamos a jugar la fuerte ya directamente, ¿no? Y nos juegan pues B6, ¿no? No vamos a especular con cada una de las tres, ¿no? Jugando B6, que es la fuerte, bueno, pues aquí en vez de jugar caballo D5, que ya habéis visto a qué nos lleva, si juega el negro correctamente, pues tendremos que hacer ese G4, H4 y ver si podemos jugar eso. Y si nos juega perfectamente con los caballos, pues será pues unas tablas, pero bueno, esperemos que no. El caso es que hay otra manera de atacar y la otra manera de atacar es directamente propiciando E4, es decir, aprovechamos las ideas del sistema cole. El sistema cole no tiene el alfil en G3 como lo tenemos nosotros, lo seguiría teniendo ahí en C1, diciendo socorro, estoy ahogado, me falta el aire y lo que tendríamos que hacer de todas todas es luchar por E4, ¿no? Aquí en esta configuración podemos hacer lo mismo, podemos utilizar las ideas del sistema cole, pero con el alfil ya sacado, con lo cual, ¿qué podemos hacer? Pues en primer lugar, ¿qué se hace en el sistema cole? Dama E2, esto es muy importante en el sistema cole, si no, pues ya lo sabéis. Dama E2 con idea de hacer E4 de forma pues muy contundente, ¿no? Y es que ahora el negro no tampoco puede evitar ese E4, ¿no? Así que puede jugar ese alfil B7 que todo el mundo estaba ya prediciéndolo después de B6, y ahora sí, podemos jugar torre D1, primero hay que jugar este torre D1 para preservar el peón de D4 en los posibles cambios posteriores, y después ya directamente, si el negro juega por ejemplo torre E8, ahora ya sí que jugamos E4. Bueno, el negro puede jugar E7 porque aquí peón por peón es como de valientes, ¿eh? Si se hace peón por peón, hay muchas amenazas tácticas y es muy peligroso. Entonces, como que normalmente no se hace peón por peón, sino que aquí uno se echa el alfil para atrás para que no le hagan los calzoncillos y ya está, ¿no? Así que súper interesante que se vaya hacia atrás. Y ahora nosotros jugamos, ¡boom! E5. Jugamos E5 y fijaos, hemos conseguido, sin que nos cambien nada, meter el peón en E5, no hemos cambiado, hemos metido el peón en E5 y el caballo pues se tiene que ir, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde se va, no? Entonces, se va a caballo H5, se va a H5 con el caballo y ahora sí que se abre el ataque. Ahora veremos qué pasa con peón por peón, sí. Entonces, se abre el ataque y, por ejemplo, pues nosotros en primer lugar no queremos que sufra el alfil de E3 y ante los cambios C3 podría estar dejando de vigilar B4 y tenemos que ser muy cautos con este ataque y no tenemos prisa porque el negro no puede hacer nada, ya que, ¿sabéis lo que ha sucedido con este E5? No solamente hemos quitado el caballo de F6, sino que hay una cosa que es súper interesante y es que hemos partido, como si fuera un cuchillo, hemos partido el tablero en dos y el negro tiene la mitad de las fuerzas en el ala de dama y la mitad de las fuerzas en el ala de rey. Es decir, hay piezas que no van a poder pasar nunca a defender a su rey y eso hace que hayamos minimizado los defensores, cosa que es súper interesante. Vale, con lo cual, no tenemos prisa, jugamos este A3, lo preparamos todo y ahora normalmente el negro, si juega C4, que esto es importante, como hemos jugado torre D1 en el momento en que tocaba, ahora puedo llevar el alfil incluso a B1, no hace falta ni que lo ponga en C2. Lo puedo poner en B1 sin problemas y desde ahí hace toda la faena que tenga que hacer. Bueno, pues ahora atacamos, estamos proponiendo muchas cosas. El caballón H5 está sin proteger, con lo cual en un momento dado tenemos incluso hasta diferentes sacrificios. Bueno, el negro juega G6 e intenta, por un lado, defender su caballo, por otro lado, darle una salida porque no tenía un sitio donde saltar y por otro lado, intentar limitar el ataque que tiene el alfil de B1 sobre esa diagonal. El blanco entonces inicia la siguiente parte del ataque. Esto recuerda muchísimo a un ataque indio. Si vosotros jugáis el ataque indio, os vais a estar familiarizados con esta reposición de piezas. Ahora lo que tenemos que hacer, como no tenemos ninguna prisa, es recolocar el caballo de D2, que se va directamente a F1, para irse a E3, para irse a G4 y a tocar o F6 o H6. Así que no tenemos ninguna prisa. Hemos jugado a A3, hemos jugado alfil B1 y la verdad es que no es de voy con todo, sino me voy a colocar y tú no puedes hacer nada más que mirar porque no tienes ninguna jugada útil ni te puedes expandir. Porque además con A3 no solamente hemos logrado consolidar el ala de Dama, sino que además estamos disuadiendo al negro de que nos juegue en un B5-B4 porque ahí no tiene nada. Bueno, pues cómo seguiría la cosa. Pues con B5, caballo E3, A5, caballo G4. Fijaos que no me preocupa para nada que venga a atacar por ahí. Pues bueno, pues B4 me da exactamente igual. Dama E3, y ahora con Dama E3 estoy amenazando ir a F4 o a G5 o a H6 en función de cómo sean los acontecimientos. Por ahora G5 no, porque está el alfil. Bueno, B por C, pues B por C. Y enseguida el negro intenta jugar torre B8 porque es lo único que le queda, ¿no? ¿Qué amenaza el negro? ¿Qué está haciendo el negro, no? El negro lo que quiere es bajar aquí con su torre y atacar el peón de C y el peón de A. Es decir, esta es un poco la idea. Y estar apoyado por la Dama, ¿no? Que a lo mejor puede jugar aquí. E intentar atacar por el ala de Dama, no le queda otra, ¿no? Mientras tanto nosotros vamos a continuar, ¿no? Nosotros vamos a jugar, por ejemplo, alfil F4. El negro se aparta para dar potencial al torre. Y nosotros, pues como ha tenido que gastar tantos tiempos, ya puedo meter mi alfil ahí para atacar el alfil suyo de casillas negras. Y ya se mete el negro enseguida en B3, por ejemplo. Bueno, pues nosotros jugamos a H4, consolidamos a nuestro alfil. No puede jugar F6 nunca en la vida. Podemos jugar Caoy H6. Podemos hacer de todo, ¿no? Vale, Dama B6. El negro dice, pues voy a atacar por aquí. De momento te estoy amenazando el alfil de B1. Si no haces nada me lo como y gracias. Y si lo quita a C2, pues bueno, ya tiene un peón de más el negro, ¿no? Pero bueno, ha tenido que gastar dos tiempos para ganar un peón y además ha ladeado las piezas. Las ha llevado fuera de la defensa del negro. Es decir, si ya tenía solo la mitad, pues algunas de ellas incluso las lleva a un sitio donde no toca. Y eso le puede salir caro. Por ejemplo, nosotros podemos jugar ahora alfil por alfil. Caballo por. Y ahora simplemente Dama H6. Y es que esto es muy difícil ya de parar. ¿Qué es lo que hace el negro? El negro se está dando cuenta ahora de que prácticamente ahora vamos a jugar con Caballo F6. Y es que no puede parar el mate. Así que, ¿qué hace? Pues bueno, intenta jugar Caballo F5 para tocar la Dama. Pero nosotros se la comemos. Le comemos el caballo. Bueno, pues después de comer el peón, ahora jugamos. Hacemos una jugada muy interesante. Y tiene que ser esta. Caballo G5 amenazando mate. Entonces, como amenaza mate, el negro juega a Caballo F6. Que dices, uy, se pone a tiro de peón. Ojo, no se pone a tiro de peón. Porque ese peón de E5 está clavado por la torre. Es decir, que ahí se puede poner tranquilamente. Y de hecho es única para tapar el mate. Porque no hay nada más, ¿no? Vale. Pero entonces aquí hay una jugada irresistible. Hay una jugada con la que el negro tiene que abandonar. Una jugada maestra. Una jugada que os la voy a enseñar porque no tenéis que sacarla. Y esa es la ventaja de revisar estas cosas en casa. Esta es la ventaja de venir aquí a Dama Roja y entender cómo se juega esto. Que la próxima vez tenéis que recordar que no crear. Que es muy diferente sacarte de la manga una jugada a simplemente recordar lo que se hacía. Y es que aquí parece que todo esté controlado. Y la verdad es que lo está. Si no fuera por una gran jugada que es... ¡BOOM! Caballo E3. Es una jugada estratosférica porque en primer lugar quitamos al caballo de la amenaza. En segundo lugar desclavamos el peón de E5 que ahora podría estar comiendo al caballo. Y en tercer lugar amenazamos caballo por D5 que es una tremenda locura. Así que el negro no puede pararlo todo. Como no puede pararlo todo tiene que decidir. Y lo que decidió aquí el negro es jugar F4. Al jugar F4 pues el blanco comió el peón tocando la dama y tocando el caballo. Evidentemente caballo por caballo no se puede por el mate. Porque daríamos dama por H7 jaque y después dama por F7 jaque mate. Así que como no puede tomar la dama se tiene que retirar a D8. Y ahora sí directamente cuál es la jugada que termina con los truquitos del negro. Porque el negro tiene truquitos. El negro está ahí vacilándome con que mi peón está clavado. Pues ¿sabes qué? Se acabó el vacile. Porque cojo y me enroco. Aquí con un par. Cojo y me enroco. Con ese par. ¿Y qué es lo que sucede? Que se acabaron los fuegos de artificio. Que el negro ya no tiene especulaciones con nada. Que ese caballo me lo voy a comer a la siguiente. Que si él me hace caballo por caballo a mí, yo le doy mate. Así que no puede hacer nada más que, bueno, pues tal vez dama por caballo, por decir alguna. Peón por. Y ahora sí ya no puede parar el mate de ninguna manera. Con lo cual, un gran ataque con E4. Que si os fijáis es bastante decisivo. Si se juega bien. Con lo cual, tenemos los dos ataques. El ataque que es propio del sistema Londres. Con caballo 5 que lo acabo de enseñar. Y luego el ataque que está prestado, como muchas otras cosas, del sistema Cole. Con ese dama E2 y E4, ¿no? Y luego... Y luego...